Te estás, te estás haciendo una pregunta que yo me hice hace ya unos meses. ¿Cuánto paga YouTube por mis reproducciones? Esa es la pregunta. ¿Cuánto paga YouTube por mis reproducciones? Bien, aquí dice, mira, mira, un vídeo que alcanza mil visualizaciones puede recibir entre 0,40 a 34 céntimos, es decir, casi un dólar. Pago por mil visualizaciones. Cuando un vídeo del canal alcanza las 100 mil visualizaciones, habrá generado entre 500 y 2,500 euros. Eso es bruto. Recuérdate que hay que pagar impuestos, etc. Pagos por un millón de visualizaciones, etc. Aquí tenemos otras preguntas más que la gente me suele hacer. ¿Qué es esta? ¿Cuánto paga YouTube por 100 mil visitas en España? Es que el término de pago de YouTube, eso es algo que va variando dependiendo del país. Por ejemplo, si es en México, va a ser menos, porque hacer México es peso, ¿verdad? Si la gente ve tus anuncios en Europa, pues te va a pagar más, porque es Europa y hay euro. Y si en Estados Unidos, pues dólares, ¿verdad? Entonces, por aquí te dan un aproximado de cuánto podrás ganar. Por ejemplo, mil visitas entre 4 y 34 dólares. No, eso no es real. Bueno, entre 40 céntimos. Mira, así es lo que te estoy diciendo, mira. Mil visitas dice que tú vas a ganar aquí entre 40 céntimos, etc., ¿no? Y aquí te dice 100 mil visitas entre 500 y más de 1,000 dólares, 40, etc., ¿no? Aquí también, aquí podrás ver también, ya son 100 mil, etc. Más preguntita que la gente pueda tener. ¿Cuánto dinero se gana en TikTok? Bueno, aquí no hablemos de esto, por favor, que TikTok es un desastre. 2020, para noviembre de este año, Baby Shark, canción infantil, se convirtió en el video más visto, aquí lo dices, ¿eh? En el video más visto en YouTube en todo el mundo, con alrededor de 700 mil, 7 mil millones de revoluciones para, bueno, no es relevante esto. Bueno, espero haber ayudado con la pregunta que yo me hice hace unos meses atrás, y mira, ya también la tienes tú aquí. Venga, chao, chao, espero que te haya gustado el video. Simplemente me voy a las bases oficiales de Google para que tú veas que es información oficial.